Yo no les estoy haciendo nada, vengo a felicitar a Jerry de que ya es mi primo, o prima A ver, Jerry, tranquilo Uy, me rompí la nariz, amigos, oh, real Encima que no tengo nariz, mira, me quedó el rayón, pero mira, parece una T Acá tengo un rayón y acá tengo otro, recién me lo hice, qué onda La T de Talleres, la T de Avenger Nada que ver, el edificio Avengers tiene tremenda, ah En fin, me van a ver con la nariz rayada todo el video Like si tenés nariz rayada De vuelta, está una perra como está, con miedo, viste Tengo un mensaje mega importante para vos, amigo, amiga Te quiero mucho Te quiero mucho, ¿cuál fue? Gracias por entrar a este video, mi rey, mi reina Eso significa muchísimo para mí Saludos a la familia Tenemos un capítulo de la rosa de Guadalupe El episodio se llama Amor Distinto Y madre mía, ahora que recuerdo, hace dos semanas que no reacciono un capítulo, eh Vamos, 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 que ya necesitamos mi dosis de rosa de Guadalupe Ya saben de qué trata el capítulo, seguro lo leyeron en el título Así que me voy a estar acá explicando, viste Así que espero que hayan preparado su aperitivo favorito Yo recién acabo de desayunar, por eso no estoy tomando mate Hoy toca comer agüita Bueno, espero que hayan preparado su aperitivo favorito Empecemos Espero que la cena les haya gustado Quedó riquísimo, si eres la mejor cocinera, mi amor Horrible, mirá Prefiero tomarme un licuado de mondongo antes de comer lo que hiciste, normal No señor, se levantó de buen humor, cuidado Oh, licuado de mondongo, perro, qué asco Sí, por supuesto Lo mejor fue el postre, hermana Me tienes que ir a la dirección de la pastelería donde lo compraste, eh Bueno, pará, Irma Si el postre fue una gelatina con manzana, qué tanto Aguante la gelatina con manzana, Pipi, y la gelatina con frutas Mi mamá y yo vamos a lavar los trastes Y no es así, no es que no, porque es justo después de que tú cocinaste todo Y pero por supuesto, vas a salir a ver ustedes A ver que me la pasé cocinando, viste Mínimo, a ver, regáleme una casa nueva Amigo, es que es ley, viste, el que cocina La otra persona o los otros miembros de la familia Tienen que lavar, pero es por ley Sabes que no se ha dado cuenta que tiene un problema con Ernesto ¿Cuál es el problema que tengo con mi hijo, Olivia? La pilla re fuerte, viste Nunca he querido para secretear en otra casa, en otro lugar, viste Lo vamos a decir en la misma casa donde estamos Me parece que tiene un problema con el hijo, eh Un problema re grave, eh ¿Cuál es el problema que crees que tengo con Ernesto? Bueno, hermana, es que tu hijo y el mío son compañeros en el salón ¿Y cuál es el problema, amigo? ¿Qué tiene que ver que sea compañero, viste? No, pasa que tu hijo, a ver ¿Cómo te lo explico? Tu hijo respi... ¿Qué tiene que ver que respire? Hijas, por favor No discutan Son hermanas No quiero pleitos entre ustedes ¿Y qué tiene, mamá? ¿Qué tiene? Sacala de acá, porque la saca con cuchillazo, eh Sacaba una faca así, viste La empezaba a hacer así en la mesa Se re pudrió ¿Qué se te ocurra? Cierra la boca ¡Auu! Que se ve que te mueres por tu novio ¡Dija mi paz, Vito! Amigo, prepará ese propio primo que lo molesta Madre mía, aquí es incómodo cuando un primo o una prima te cae mal, boludo O sea, tipo Lo tenés que ver en tu casa Tenés que ir a verlo a veces Dios, que me pise un trastor Eres la vergüenza para la familia Nadie decía nada, viste ¡Eres la vergüenza para la familia! Amigo, no te dio pelota a nadie, eh Ernesto No les digo Si son el uno para el otro ¡Silencio, jóvenes! Porque eso decía el guión, viste Claro, es como que ahora están armando grupos de trabajo para trabajar juntos ¿No? Sí, a ver si son grupos de trabajo Me van a hacer grupos para ir a comer papas fritas, ¿no? ¿Cómo les fue hoy en la escuela, hijos? Muy bien, ma Casi no me dejaron tarea Voy a aprovechar para llegar temprano a mi entrenamiento ¡Para nada de entrenamiento, chico disciplinado! Si yo llegaba al colegio y me tiraba a dormir, perro ¿Ves que yo ando callejeando, amigo? Me duermo a la 7, me levanto a las 3 de la mañana ¿Ya te digo cómo te fue? La maestra ya casi no me corrigió los ejercicios Ya me entran mejor las matemáticas, eh ¿Me entran mejor las matemáticas, eh? Amigo, ¿a qué colegio van, boludo? Le dan menos tarea que en preescolar, amigo Igual falta el tercer hijo Ahora veo que le dicen No, me mandaron a leer la Biblia Un par de páginas, lárgatene La maestra de humanidades nos dejó hacer un trabajo en parejas Y me toqué con un amigo Quedamos de verlos en su casa por la tarde Muy bien, hijo Hola, ¿viste? La profesora nos dio para hacer un trabajo en pareja Nos quedamos con ver a la tarde para poder regresar a este trabajo, ¿no? La mamá Bien, hijo Ay, te traerá un poeta ¿Y tu primo? Tiene un amigo muy... Tú me entiendes, ¿no? Ay, no, hijo Me tiraban ahí la censura de palabras Amigo, no tengo ni idea de qué dijeron, ¿eh? Yo no lo censuré El tipo relleva y trae re chumas, ¿viste? Aparte, ¿qué le importa si no es su vida? Y bueno, como mi primo no es muy machito Pues se borran de él Te pido que lo defiendas Lo defiendo, ma Lo defiendo, dice En la primera de cambio voy a y le meto un palazo a la espalda Amigo, sos el peor primo que alguien puede tener, ¿eh? Me quedé muy preocupada por el mensaje que me mandaste Pidiéndome que viniera Tienes algo muy importante que decirme Amigo, ya veo que empieza a hablar del sobrino, ¿no? Que le gustan los hombres, que toca queso Le llega a contar eso Madre mía, qué familia de mierda, ¿eh? Beto me dijo que Ernesto tiene un amiguito ¿Cómo? ¿Por qué se suena la palabra, amigo? Aparte, está hablando del sobrino, ¿entendés? ¿Señora, qué carajo le importa si no es su hijo? Aparte, si le gusta un compañero que tiene Yo ya lo dije mil veces, ¿eh? No tiene nada de malo, güey Tampoco está saliendo a los dedos con una cabra, ¿viste? Alto raro Esto es nuevo para mí Me han estado pensando y creo que no hacemos bien La verdad es que la vida de mi nieto Es solo vida de él Sí, es su vida, amigo No es su vida Fíjense en su propio culo No, porque hay gente, ¿viste? ¿Qué tipo se la pasa hablando de otros? Amigo, fíjate tu vida, Willy Fíjate tu casa Bueno, papi, a ver Bueno, el arquero se dejó meter gol ¿O tenés la pierna de Cristiano Ronaldo? Vamos Ese penal, vamos Que hasta el arquero manos de humo lo paraba, ¿eh? Los refes fijan así Que se rompen las venas de acá, ¿no? Los amigos Y los de amarillo ni se mueven ¿Cómo se llaman los de amarillo? ¿Cono, fútbol club? Ha sido un gran ejemplo para mí, primo Te admiro mucho Eres como el hermano que nunca he tenido Ah, Beto, no la viva tanto Somos compañeros de fútbol ¿Qué hermano ni qué hermana, amigo? Tomate la ají Se repicaba los primos, ¿viste? Y flash a hermandad, amigo Somos compañeros de fútbol Yo salgo de acá y ni te conozco, gato, ¿eh? Eres tan distinto, Ernesto A Ernesto no le gustan estas cosas rudas Lo sé ¿Qué sabes, primo? ¿Por qué te interesa en saber por Ernesto, no? Amigo, ¿te gusta Ernesto, boludo? Entonces, Ciro Me gusta mi primo Ernesto No, turbio Eso puede ser grave Miguel de Cervantes Saavedra Y Lope de Vega ¿Son principales figuras de la literatura española? ¿Realmente están estudiando? Amigo, ¿sabes cómo reviento la Playstation ahí nomás, eh? Noche de vicio, papá Una, ahí, cifa Merca, vijol Hermana, vider Ey Dime La maestra le gusta que pongamos nuestras opiniones Sí, opiniones Pero yo, sinceramente, me perdí en la laguna de tus ojos ¿Cómo en la laguna, amigo? Tiene catarata Entonces, fíjate, ojo, eh El romántico, el poeta ¿Qué vamos a hacer con Beto, tu primo? No te entiendo Tú sabes No le he puesto en su lugar porque tú no quieres Amigo, eso no returrio eso, eh ¿Qué vamos a hacer con Beto, tu primo? Como si fuera que lo van a hacer boleta, ¿viste? Lo van a llenar de agujeros Dame chance de partir de la cara Y vas a ver cómo deja de molestar Ay, no, no Claro que no, Jerry ¿Pero qué puede dar permiso, Jerry? Vos no le tenés que pedir permiso a Tom Anda Y reventalo, papá Lo agarrás acá del cobot y le empezás a dar, amigo Fue No tiene que pedir permiso al otro, nada que ver Ya no puedo con esto ¿Le voy a fallar a mis padres? No, no, si estás fallando Solo amas diferente Y yo ya lo dije en cientos de videos O sea, yo no lo quiero repetir, no más No, tiene nada de malo que seas chico Y te guste un chico No tiene nada de malo que seas una chica Y te guste una chica Lo que sí está malo es dejarse maltratar todo el tiempo, güey A ver, que todo tiene un límite, ¿no? Yo estaría hasta acá, estaría hasta la madre, amigo Que güey le parto las piernas al Beto nomás de una patada Pero no a la violencia, eh Ah, sí, sí Por mí está bien Igual la cara de Sherry Mucha emoción no dice, ¿no? Pone la música sentimental Pero la cara de Sherry, tipo No llevamos nada del trabajo Y seguimos mañana en el salón Llegamos una hora antes Y recuperamos todo el tiempo Que ahora aprovechamos mejor No pará, amigo No seas tan nerd Si llegamos una hora antes Dice, ¿a qué hora que llegué al colegio a las 5 de la mañana? Yo tengo que desayunar Porque dormí, pará Emoción, entramos a las 2 de la mañana al colegio, ¿bueno? No me digas que vienes de estudiar a esta hora No te importa, Saúl Sí, sí me importa Vengo de drogarme con amigos, Raúl Ah, bueno Mejor así, ¿eh? Hijo de puta, hermano ¿Por qué siempre me hace lo mismo? Pipis, antes de continuar Quiero enviar un gran saludo y agradecimiento a Roch394 Que se sumó al nivel de oro en Patreon Muchas gracias, Pipi Bienvenido a la comunidad de Patreon Crack, te grato un vaso de agua Retrucha el pared Amigos, amigas Si quieren formar parte de la comunidad de Patreon Y obtener beneficios exclusivos Como que te salude Te mencione en un video Que tu nombre aparezca en esta lista En este muro honorífico Al final de los videos Que te sigan las redes Que te ayude con tu canal de YouTube Y un montón más de cosas que están en la página Les dejo el link en la descripción Ah, y aparte, obviamente Te ganas un vaso de agua, vamos Esto es agua premium, amigo Pura agua de manantial ¿Qué decía, guachos? Sigamos, dale, dale Idiotas como tú A mí no me van a necesitar No me toques idiota ¿Qué pasa con ustedes? Nada, ma, no pasa nada Nada, ma, no pasa nada Este tipo casi le revienta la nariz, amigo Pero no pasa nada, ma, ¿eh? Que el otro me hizo acordar del caso cerrado Al de mi pelo, idiota Estúpida, mi pelo, idiota Me di cuenta que querías golpear a tu hermano ¿Por qué, Saúl? Que te lo diga él ¿Qué pasa, Ernesto? Que te lo diga él también Quedaba sola la mamá, viste Nadie le decía nada Igual es evidente que algo pasaba, ¿no? Vamos, que esa mamá no iba prendida a fuego ya Ustedes le han dicho que se siente el papá de los pollitos Con nosotros Bueno, medio que lo predije, ¿no? Pobre amigo, la madre quedó sola Igual de dónde salió la mamá, ¿no? Estaba ahí escondida abajo de la escena, no sé Llevamos una hora aquí sin hacer nada Cuando estoy con tímido Lo que menos piensa es en trabajos o investigaciones Bueno, Willy, pero mirá Pensando en mí Medio que no vamos a avanzar, ¿eh? Que vamos a repetir año tras año entonces, ¿eh? El otro fue enamorado Cuidado La maestra quedó recalculando Tipo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Están haciendo un ritual acá A ver, tampoco están matando a alguien, ¿no? Pero queda tipo Maestra, a ver Yo, tranquilos No seré yo quien los excrimine Pero vayan a sus lugares Eh, Perry Qué buena onda la profe, amigo, ¿eh? Se recopó ahí No lo retó ni nada ¿Por qué hablaba así? Me perdón, amigo Es que el barrio está acá Está acá, amigo En los pulmones O haces algo o te olvidas de mí Esto de estar así ya no me está detiendo Ya te dije que no me siento capaz ¿Cómo que no te sentís capaz, amigo? ¿No te sentís capaz? ¿Sentiste capaz entonces? La típica cuando decís estoy mal ¿Sentiste bien? ¿Sentiste bien entonces? Entonces lo mejor es que hasta aquí la dejemos ¿A dónde vas? A donde no pueda verte A donde no pueda verte Van al mismo colegio Porque lo vas a tener que ver Van al mismo salón, ¿no? A menos que te mudes, no sé A Etiopía ¿Ya podemos retirarnos? Sí, hijo Vayan a hacer lo que tengan que hacer La emoción Ni comieron, amigo ¿Cómo es eso de que me puedo retirar Y el plato está lleno? ¿Sabés cómo arraso el plato? Después lo agarro, le paso la lengua Y lo limpio todo, ¿eh? He muerto de hambre Esto de lo que te voy a decir Es algo muy difícil para mí Mamá Se vino una reinflación acá Saltaba con un tema de economía, ¿viste? A ver, amigo Calculo que le va a decir Que le gusta el compañero, ¿no? Que le gusta el Sherry Y él quiere ser su Tom ¿Le vas a decir que eres homosexual? ¡No! Eso no era Messi se va de Argentina Y se fue del Mundial Era Pero sí, tienes razón Amigo, se va Messi Y se fue del Mundial, ¿no? Soy homosexual ¿Pero estás seguro? ¿No quieres que vayamos a buscar ayuda? ¿A la ayuda de qué? ¿De a quién le vas a decir ayuda, mi hijo de somos sexo? ¿Qué tiene? Le está diciendo lo que tiene sus preferencias ¿A dónde vas a buscar ayuda? Lo que siento mucho es haberte fallado No me fallas ¿Por qué dices eso? No digas que me fallaste Porque no es así A ver, me re fallaste El giro de trama La mamá era malvada Cualquier cosa les puede hacer daño Si nosotras, sus mamás, no estamos ahí A su lado Y sí, a ver, arreglame el techo Porque se cae pedazo, ¿viste? Se le puede caer todo ahí en la cabeza Y se muere, ¿eh? Te fijaba en eso, ¿no? ¿Viste acordar el capítulo de Tacaños Extremos? Que el chabón tenía un agujero gigante en el techo, perro Tacaños Extremos, amigo Me comenté como 40 capítulos Si los quieren ver, se los dejo por acá Despiértate Ándale Otro rato, ma Otro rato, ma Ernesto, son las 12 del mediodía Entrabas a las 7 al colegio Ese rey quedaba dormido, ¿viste? Amigos, yo era del equipo que se levantaba 5 minutos antes de salir Me lavaba los dientes y me iba, ¿eh? Ni desayunaba, ni un lavado de cara, nada Me siento muy descansado Dormí como hace mucho tiempo, no había dormido Sí, sí, Ernesto A ver, dormiste 23 horas seguidas ¿Qué te acostaste ayer a las 11 del mediodía? Dormía un día entero, ¿viste? Era Blancanieve No nos viene nada mal que busquemos ayuda Que veamos un terapeuta No, estoy enfermo Pero en todo caso buscar un terapeuta Por los giles de mierda que lo molestan a él, ¿no? Porque vamos, que le guste a un chico no es una enfermedad, güey Estamos en siglo XXII o XXI, no sé ni en qué siglo estamos, ¿vale? Solo que no está de más que alguien nos ayude a entender lo que estamos viviendo Está bien, vamos a una terapia Está bien, vamos a una terapia, ma Pero si en vez de buscarme un terapeuta ¿Por qué no me busca un trabajo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiraba esa, viste? La partí en medio Bueno, Ernesto, pues ya platicamos Ahora te pido que esperes aquí un momento Es la sala en la que platico con tu mamá Así que nada, papi Te vamos a tener que operar de las rodillas Fue un gusto conocerte Y nos veremos en otra vida, ché No, amigo, ¿qué onda? ¿A dónde fuiste? Su turno para que platiquemos Pase, por favor Aquí te espero, ma Sí, hijo, no tarda Está bien, Ernesto, esperame ahí No te vayas a ir muy lejos, ¿eh? No te vayas a mudar a Dubái, ¿eh? ¿Dónde la vas a esperar si no, no? Se iba a la casa, la dejaba re en banda, ¿viste? ¡Chingada madre! Ernesto se está enfrentando a reconocer sentimientos nuevos Puedo acompañarlo a que venga a verlo Las veces que usted considere necesario Ernesto está bien El problemista Oh, no, problema No es el primo, ¿no? Que seas ahí el héroe El que, ah, ché, le re defienda a mi primo Y es el primero que va a ir a escupe la cara A ver Al primo Beto Sencillamente Hay que romperle la pierna Ernesto Vos me has quedado en el consultorio, amigo ¿Dónde te fuiste? ¡Traidor! Espero acá, mamá, si fuera mierda Me dijo tu mamá que estabas aquí No entiendo qué haces aquí, Ernesto Le rompí la tele, ¿viste? Ernesto entraba re loco Hoy me levanté re loco ¿Por qué, Mateo? Porque sí A ver, amigo, es que vino a hablar, ¿no? Vino a crear las cosas Vengo a decirte que ya hablé con mi mamá Y le dije que soy homosexual ¿En serio? Sí Amigo, bueno, sí, sigan hablando ¿Qué juego de mierda que estás jugando, eh? 2022 y estás jugando un juego de Sega, eh, vamos A ver, amigo, los juegos de antes El Family, el Sega, el PlayStation 1 Pipi, me la pasaba horas viciando Y lo más importante es que le hable de mis sentimientos ¿Quieres jugar? Claro que sí Y te voy a ganar Amigo, lo tuve que reproducir dos veces Porque al primero entendí ¿Querés fumar? Pintaba y nomás fumaba No, era querer jugar Se prendió a uno y un tronchador También me preocupaba por ti Porque pensé que ibas a sufrir mucho Pero te veo muy bien Porque les dice así, viste ¡Te veo para mí! Pero por un monstruo, ¿no? Pero ¿qué les va a pasar? Como si fuera que va a estar en un desastre natural, viste Hay un hijo de gay Me voy a morir mañana No, a ver, no funciona así Es terrible que sea homosexual Es que sufren mucho Viven solos Bueno, sí, doña Si vamos a seguir con sus posiciones Sí, el camino nomás ¿De qué le preocupa? Si no es su hijo Tipo, doña Fíjese su otro hijo Que es un desastre andante Guarda tu misericordia y tu escándalo Porque mi hijo va a ser feliz De la única manera que él decida hacerlo Ay, señor Igual que es suave, ¿no? Tipo, si alguien viene a mi casa Y empieza a hablar así de mi hijo Amigo, hay que pisarlo con el auto, vamos Pero no a la violencia Miren Al fin la parejita de la escuela Se decidió a andar Ay, Beto Sí, bueno, a ver, amigo ¿Te puedes sacar, por favor, ese uniforme, boludo? Que parece un pijama Remera blanca y esos pantalones corte elefante Amigo, ¿qué uniforme de mierda que tienen? Déjanos en paz Vengo a felicitar a Jerry De que ella es mi primo O prima A ver, Jerry, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si fuera un roadwire furioso, viste Amigo, revientale un ojo ahí Que tenga acá todo un coagul No, perro, la solución nunca es pelear, eh La solución es el diálogo Y si no sirve con el diálogo No cagamos a tiro Pero pelernos Siempre me he preguntado ¿Quién de ustedes dos es la mujer? Los dos somos hombres Y te lo vuelvo a gusto No, Jerry, no No, no peleen No, mucho malo lo que hizo Mucho malo Malo, eh, malo, muy malo No, los puñetazos Amigos que están peleando Se están abrazando, boludo No veo ni una piña, eh Aparte de todo diciendo Vamos, Jerry Vamos, Beto Vamos Están apostando, viste Tiraban ahí dólares Esto se puso bueno La hombría no se demuestra Respondiendo a una provocación Con golpes Ah, bueno Hasta acá apareció Una directora, ¿no? Yo digo, también es profesora y directora La otra, viste No, no, no Que tenemos una directora acá también Ya está, güey Igual el Beto se lo merecía, vamos Yo no tengo por qué soportar Que este Jerry y Ernesto No sean discretos ¿Cómo discreto, amigo? Ni que fuera que se besan con lengua En medio del salón, a ver Aparte, Beto, vamos Alta necesidad de atención Tienes, amigo ¿Qué pasó, papi? ¿Tu mamá no te abraza en casa? ¿Qué onda? ¿Tienes necesidad de un abrazo, tenés? No voy a permitir La discriminación entre compañeros Voy a tomar medidas drásticas Voy a tomar medidas drásticas Para empezar Denme su dedo Ahí estamos A ver Y cortaba los dedos, viste Remedieval la escuela Comprendo que Jerry solo se defendió De tu primo y de sus amigos Pero no, debieron pelear Intenté controlar al Jerry Y el Jerry ya la tenía jurada, eh El Jerry ya estaba ahí Con que lo quería cagar a su papo Hace cinco años, eh Desde esa lista de tres Ya lo quería fajar Maestro Tú y tu amigo Deben aprender a controlarse Van a toparse con mucha gente Que los discrimine en su vida ¿Y por da, mamá? Nos cagamos bien a trompudas ¿Cuál fue, amigo? Yo le dijo el camino de la violencia Mamá, me olvidaba ¿Por qué él hablaba así, no? Así que elegiste el camino De la delincuencia Deben ser prudentes Más que golpear Deben concientizar Sí, mamá Tienes razón Amigo, es que igual, bueno, ¿no? Todo el tiempo ahí Te gusta este, te gusta eso Amigo Llega un límite, vamos Ya sea que te gusten los hombres Que te gusten las mujeres Que seas gordo Que seas flaca Lo que vos quieras, amigo Siempre hay gente que Te van a dar ganas De meter a un viaje La directora me lo entendió todo, mamá Yo tuve que pegarle a Jerry Para poder defender a mi primo Peto, dale Métete otro chamus Otra mentira, vamos Falta que diga No, yo trabajo en los Avengers Soy el defensor del pu... No quiero Que vuelvas a ofender a mi hijo Tía, no sé ¿De qué hablas? Sister, ¿qué te pasa? Sister, ¿qué te p... Sister, amiga Estás en México Que vení con Sister, ¿qué te pasa? Amigo, viene un hermano mío Me dice Brother Sister, ¿qué te pasa? Está bien, está bien Estoy harto Te digo, mamá Que ese amiguito No es buena influencia Para mi primo Se hace el mojita muerta Amigo, una bronca, ¿verdad? Señora, no le crea nada Que Vito es el primero que arma quilombo ¿Qué hemos hecho mal? Y hasta lo puso él también en mi contra Esther, ¿te estás equivocando? Sister, sister You are... You, you, you Es que no sé cómo se dice en inglés, sister Disculpame, te lo voy a decir en español ¿Vos estás equivocada? Eh, pará, bilingüe Fuiste dos días Estaba unido a una escala nomás ¿Qué tanto? Es él quien molesta constantemente a Ernesto La maestra me lo contó No puedo creer, Beto ¿Cómo es eso, no? Es como que las mamás siempre defienden a sus hijos Porque mi hijo, mi hija Es un pan de dios Es imposible que haya hecho esto Son los que arman y desarman a ver Los que más defienden a sus hijos Son los que a priori se portan Disculpe, mi tía No volverá a molestar a Ernesto Perdón por todo esto, hermano Disculpale a ti, amigo Anda a pedirle disculpas al Ernesto y al Sherry Amigo, perdón, si alguien se llama Sherry Pero yo escucho a Sherry Me imagino donde está mi Sherry Malito Ernesto Lo voy a vengar Me los va a pagar Amigo, sí, sí Te nota re arrepentido, eh Te nota que el arrepentimiento Fluye por tus venas Está en tu corazón Se trata muy arrepentido ¿Qué va a inventar ahora? Beto, no manches Concéntrate No puedo, estoy preocupado por Ernesto Es homosexual ¡Cállate! Amigo, te van a romper la cara, eh Ya digo, bueno Se la va a agarrar con Ernesto Y con el hermano, amigo Vispi, te van a romper la juareja, eh ¿Es cierto que tienes novio? ¡Contéstame! ¿Es verdad que andas con un chavo de tu salón? Me encanta porque este actor siempre hace de malo, viste O nunca vi que haga un capítulo de bueno El capítulo que me acuerdo también tenía un hermano Y también lo molestaba porque veía porno, amigo Si lo quieren ver, te lo dejo por acá Hasta tú seguro lo pensabas ¡Cállate! ¡Saúl, por Dios! ¿Para esto corriste a Nando del cuarto? Ah, ma No sé qué viste, eh Pero yo no le pegué, eh Fíjate, eh Él me pegó con su cabeza en mi mano Pensá ¿En serio? Que está mal es tu hijo, mamá ¡Es gay! No vuelvas a decir eso como si tu hermano tuviera algo malo Ay, no, es gay, amigo Tiene una enfermedad terminal No, no, no Por Dios, ¿cómo va a ser? O sea, tiene gaititis Amigo, re hueco el hermano Hijo Tu mamá habló con nosotros sobre ti ¿Papá? ¿Papá? Llego de 23 años, viste, papá Renelson, amigo Papá, si me escuchas Ese papá, boludo, recién aparece No te voy a negar que todo esto es muy difícil de entender Pero lo que tengo muy claro es que eres mi hijo y te amo Esperarte 23 años de mi vida y no me veas nacer Ha valido 100% la pena, papá ¡Alerta por subnormal! Discúlpame por pegarte Eres mi hermano y te quiero Y también quiero que seas feliz Te voy a disculpar cuando se me vaya la marca, eh Amigo, le dejo hasta las líneas de las manos, boludo Tremendo sopao, boludo Y yo soy el enfermo Seguramente ya está acá el episodio de la rosa de Guadalupe Me despidiendo Adiós Le dio un re viaje ¿Por qué me pegaba? Cuacho, si quieren ver más capítulos de la rosa Ya saben, les dejo por acá la lista de reproducción O link en la descripción Todos los capítulos Son como 300 ahí que reaccione a todas las novelas Luz María también incluido que ya salió Estoy haciendo varias reacciones Así que todo en la descripción También gracias a los miembros de Patreon por apoyar el canal Pipis, muchísimas gracias Si quieren formar parte de la comunidad Ya saben, también link en la descripción Me voy despidiendo No se olviden de tomar mucho lechuga Y de comer mucha agua Es medio complicado masticar el agua Pero se puede, se puede Prueben, eh Si lo congelan, mejor Me voy despidiendo Adiós